desde Ignacio Ramírez Durango nos encontramos ya sus amigos de Durango ya nos encontramos aquí en la entrada principal y estamos ya compartiendo Miguel vamos a compartir vamos a compartir Marcos como habíamos quedado con los amigos de Ignacio Ramírez ya estamos aquí con las entradas en sus letras así es ya estamos aquí don Oscar Morales Salinas que tal el maestro de los maestros amigos ya nos encontramos aquí tal y como lo habíamos acordado con ustedes y por supuesto vamos a dar una pequeña recorrido a esta hora no creo que veamos mucha gente pero vamos a vamos a dar una pequeña vuelta aquí en Ramírez ahorita que están de fiesta y por supuesto regresando a los programas de los viernes a los programas de de cada semana una transmisión de cada semana los amigos de Durango aquí es Ignacio Ramírez antes se llamaba Sauces de Salinas Sauces de Salinas estamos compartiendo yo ya compartí Miguel ya estamos compartiendo Marcos su 105 aniversario Marcos como aquí es 105 aniversario como ejido de Sauces de Salinas y luego ya después con los años se le nombró Ignacio Ramírez una de las comunidades más importantes que tiene sin duda alguna que tiene el municipio de Guadalupe Victoria ah no sí claro y y a lo que venimos hoy es una tradición en la región de los llanos su feria Marcos así es de las grandes ferias de las mejores ferias sin duda alguna es la de Ramírez don Oscar si así es cuánta historia no tiene usted aquí de Ramírez pues un sí algo algo que podemos comentar un poco después hay bastante bastante historia que tiene Ignacio Ramírez así es que vamos a subirnos al vehículo amigos vamos a ir caminando amigos compartan mándele dígale a la gente de Ramírez que estamos transmitiendo completamente en vivo a la sobre todo a la gente que no se encuentra aquí en su tierra mándenos un mensaje y díganos a quien le saludamos y con muchísimo gusto ahorita vamos a ir caminando por la calle principal y vamos a ver qué más vemos por ahí para irlo platicando con ustedes de esta bonita localidad se llama Ignacio Ramírez Durango en el municipio de Guadalupe Victoria vámonos pues quién va a chafiretear hoy Mónica López nuestra compañera Mónica López es la que va a chafiretear hoy y vamos a subirnos por aquí en este vehículo para irle dando una caminada esto que viene siendo la secundaria tiene dos escuelas aquí secundarias esta es la secundaria y la de rojo es la secundaria que no se te olvide el micrófono es que yo no traigo si esta es secundaria y la que está a un costado es telesecundaria una es del estado y otra es de así es bien vamos 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 pues a qué bonito atardecer está agarrando ahí mire qué bonito atardecer está agarrando por ahí Luisito Nava Morales está agarrando una toma muy bonita vamos pues subiéndonos a los vehículos vámonos subiéndonos a los vehículos amigos ay ustedes disculparán pero nos vamos aquí acomodando en el vehículo para empezar a caminar por las calles que vienen siendo de aquí de Ignacio Ramírez Durango en lo que nuestra chofirete se acomoda nuestra chofirete Mónica López vamos a ver si sabe Ana María Covarrubias amigo ya lo vi porque no invita a qué le digo vénganse vénganse Ramírez vénganse Ramírez amiga vénganse Ramírez está de fiesta por cierto que hoy en la noche hoy en la noche hay un evento que se le llama se le conoce como la expo bandas expo bandas locales y ahí vamos a estar los amigos de tamborazo Santa Cruz presentando un video un video que recientemente realizamos y precisamente fue Luisito Nava Morales el encargado de editar de filmar de editar y dirigir este video así es si libra bien ahí Luisito si no libra échese para atrás mi Luisito perfectamente en reversa para atrás en reversa para atrás bien gente de Ignacio Ramírez mándenos sus mensajes mándenos sus mensajes ustedes que conocen más aquí díganos dónde vamos pasando ustedes que conocen más aquí a su gente acabamos de pasar lo que es el lienzo charro el lienzo charro ahí ahí estuvimos el lienzo charro por las escuelas ya lo habíamos comentado por su secundaria y su telesecundaria así es escuela secundaria estatal cómo se llama esta escuela secundaria Ignacio Ramírez Ignacio Ramírez Ignacio Ramírez así es y luego ya lo que viene es escuela telesecundaria José María Núñez Berumen José María Núñez Berumen el nombre de un de un este fundador de Guadalupe Victoria presidente municipal también ahí de Guadalupe Victoria así es así es de un lado Marcos te interrumpo un poquito mira su estadio de béisbol si su estadio de béisbol donde normalmente se organizan los bailes así es así es ya no hay mucho béisbol así es es una comunidad también béisbolera si antes se jugaba mucho béisbol Cecilio Barrera Cecilio Barrera ahí está dice Tomás Morales Anaya en reversa para adelante ah exactamente Tomás Morales saludos Ceci Ramírez Prima saludos Aldair Mejía también saludos con mucho gusto aquí vamos pasando ya algunas de las viviendas de lo que fuera lo que fuera en aquel entonces la Conasupo que ahora se le conoce la Segalmex ¿verdad? sí Tomás Morales Anaya saludos desde Tijuana muchachos buenas transmisiones muchas gracias Tomás Morales Anaya gracias qué bueno que te gusten las transmisiones de Durangueando y yo andamos aquí en Ignacio Ramírez ahí va el padre Raimundo mírenlo ahí va el padre Raimundo pero qué velocidad pero qué bárbaro vamos pasando por la vivienda de la familia de los Torres la familia de los Torres aquí vivió sí señor aquí vivió precisamente don Manuel Torres don Manuel Torres un gran fundador de los grandes músicos que tiene aquí Ignacio Ramírez son exactamente los Torres aquí están la familia de los Torres aquí están Noé aquí están todos ellos Mario todos ellos de aquel aquel grupo que todavía existe el grupo por cierto el grupo de los regionales los regionales de don Manuel Torres excelente grupo norteño todavía se les ocupa mucho en festejos así es así es así es vamos pasando por los gallos los gallos los gallos Miguel así es mira Marcos los gallos y haciendo una corrección ahí poquito Marcos para que no se nos vayan a molestar nuestros amigos de Ignacio Ramírez el estadio era Cecilio Herrera Herrera lo mencionaste como barrera ah yo dije ay que tonto soy yo para que original debe ser por aquí y aquí están los gallos donde en el salón ejidal en el salón ejidal exactamente así es por ahí vemos que es un tema tráfico tenemos precisamente a la derecha está una de las plazas de Ignacio Ramírez efectivamente efectivamente en la plaza hay mucho movimiento quiere decir que los gallos van a empezar temprano y a la izquierda a la izquierda usted camarógrafo Luisito ahí me parece que es la casa de la familia López así es así es la familia saludos allá la licenciada Brenda López ahí está Chela Chela efectivamente la señora Chela ahí está la señora Chela de la familia López ahí está la señora ahí está la familia López allá enfrente también está el salón famoso salón de la olla nada más que le falla el alombrado familia de la olla ahí está la familia de la olla muy conocidos allá está su presidencia municipal en aquella esquina ¿verdad? eso es parte de lo que vamos viendo esta casa estilera ¿de quién será ahorita? ¿sabe de quién será esta vivienda? dice Carmen Fernández señor diputado señor diputado dice para el desfile les gestionamos un batallón de la décima zona militar saludos excelente eso va a estar bonito bonito gracias diputado también el otro día que venimos a trabajar vine a trabajar conduciendo también el diputado les gestionó una este mariachi mariachi voces voces tradicionales con jovencitos efectivamente Ceci Ramírez saludos primo saludos desde Ohio dice Agustín Alaniz aquí nos podemos aquí nos podemos parar aquí nos podemos parar en la esquina porque como dicen por acá nos vamos a ir apeando Marcos sí aquí nos vamos caminando no hay mucha gente ahorita todavía en la calle pero ya están poniendo ahí la galera no hay paso así es para los vehículos y recordarle a nuestros amigos que nos están siguiendo que compartan compartan nuestra página para seguir siendo más hoy que retomamos después de unas no merecidas pero sí necesarias vacaciones necesarias vacaciones necesariamente así es así es vamos don Oscar Morales vamos no nos retiremos mucho porque se nos se nos pierde por ahí la señal de el teléfono la señal del micrófono inalámbrico nos pierde se nos pierde poquito pero ahí vamos a carajo a carajo Luisito Luisito ahí está nuestro chocirete acomodándose vamos llegando aquí a lo que viene siendo la plaza principal por cierto que ahí está el letrero del baile los rieleros lo cancelaron lo cancelaron no hubo alguna situación ahí con el tema de las empresas y lo cancelaron ya no va a ser los rieleros ahora serán otros grupos los que van a estar si estaban anunciados los auténticos originarios rieleros lo que pasa es que ya con los rieleros se han hecho varios grupos se han hecho varios grupos están los rieleros que le llaman los auténticos rieleros están los rieleros del primo Manolo y están otros rieleros hay varios grupos organizaciones entonces a la hora de la hora no se supo cuál era el contratado y decidieron la empresa atinadamente cancelar los rieleros y vienen ahora los sembradores y viene el conjunto nube y vienen otros grupos y los boletos que ya habían sido vendidos pues son tomados en cuenta pero ya sabiendo los así es no de hecho bajó el precio bajó el precio y a las personas que quieran cambiar su boleto sin ningún problema se les entrega así es así es bien ya nos encontramos pues aquí en la plaza principal de dándole la explicación a don Oscar del tema del baile que yo no sé del baile bueno yo no voy a asistir pero para que lo sepan quién es pero pudiéramos venir a bailar ese baile es el día de hoy Marcos no es el día 30 el día 30 está muy tranquila la plaza todavía hoy aquí está su iglesia lo que viene siendo la iglesia del sagrado corazón de Jesús también se hace una fiesta muy bonita en junio en junio en junio se hace una fiesta muy bonita al parecer ahorita el padre Raimundo acababa de oficiar misaquino porque iba lo vimos que iba por ahí o viene de Catalina o viene de Catalina que también hay fiesta por allá también está la fiesta de Catalina ahí está dice Carmen y anoche les llevé monólogo de Francisco Víde su grupo mezcal a ese diputado andas lucido diputado andas lucido échale ganas diputado y ojalá la gente de aquí de Ramírez pues reconozca ya vemos que ya se está preparando porque hoy en la noche les digo va a estar bueno el asunto hoy con el tema de los grupos locales va a haber varios grupos y por cierto que vamos a estar estrenando por ahí los amigos de Tamborazo Santa Cruz vamos a estar estrenando un video que hizo por ahí el buen amigo Luisito que luego lo subimos a la página también ¿no Luisito? ¿o qué? yo creo que sí es parte de así es así es ¿cómo les va? buenas tardes buenas tardes ¿cómo están ustedes? muy bien están desbocando de la feria mira que muy separados ¿ustedes viven aquí? claro sí ¿no vienen de visita? no ¿y ustedes de dónde vienen? nosotros de aquí también de Victoria pero somos de Dorangueando ¿de qué familia son ustedes? yo soy de la de los de La Hoya Moreno de La Hoya Moreno de La Hoya ¿ustedes? de Gustavo de La Hoya también de La Hoya entonces son familiares ustedes sí aquí muy sentaditas muy bien ¿cómo se le han pasado en la feria? bien nosotros somos de la tercera edad parece bien ya somos de los mismos ay qué bueno lo invitamos allá está nuestro salón ¿y al baile? perfecto nos vamos a ir a bailar ahí como de la tercera edad se llama San Francisco de Asís muy bien ¿a quién le mandaría saludos? pues nada más pues a nadie no soy de aquí ¿no tiene familia en Estados Unidos? no ¿usted? sí yo tengo un hijo en Los Ángeles mándale un saludo a su hijo le mando un saludo a Gerardo Salvador de La Hoya le mando un saludo a su mamá ¿está en qué parte? en Las Vegas en Las Vegas ah perfecto ojalá ojalá nos vea Gerardo para que le mande un saludo a su mamá tranquilamente desde la plaza de Ignacio Ramírez Durango México muy bien oigan señoras muchas gracias que sigan pasando bonito tarde gracias Marcos por ahí damos seguimiento a los mensajes dice saludos a los de Durangueando por hacer posible ver nuestros municipios de Guadalupe Victoria así es Carlos en tiempos de fiesta Salvador Soto un primo también por allá de Phoenix nos está viendo saludos primo saludos chava mira ya se está preparando ahí el temible César César ya se está preparando tacos así es ya se está preparando César ahí con los tacos como quieran a ver si nos invitan dale para allá vamos para allá vamos a ver acá este lado el temible César temible César ya sabemos lo que nos va a decir ya sabemos cómo está ya sabemos cómo está ya está vamos llegando aquí con el buen amigo César César cómo andas cómo estás César a todo dar pero no se oyó cómo estás a toda madre mía ¿qué hay por ahí? ¿cómo estás? qué bueno qué bueno rápidamente aquí nos vamos a sentar amigos de la cámara con uno uno de los músicos uno de los músicos que que de jorita les decía bájale poquito la música ¿no? poquito por favor ya venimos a dar lata pero no había sido hace ratito que veníamos ahorita que veníamos pasando amigos yo les venía diciendo que pasábamos por la casa de don Manuel Torres uno de los grandes íconos de la música de aquí de Ignacio Ramírez que ha dado aquí también para Ignacio Ramírez y para todos lados pero aquí está uno de sus hijos precisamente Noé Torres uno de la herencia de don Manuel ¿qué significa Noé para ti ser hijo de una persona como don Manuel que dejó una gran historia en la música? Es un orgullo grande este que gracias a Dios nos dio escuela a todos los hermanos a seis son seis seis y y un nieto que viene siendo mi hijo no es Junior y andamos echándole ganotas el orgullo ese y el corazón que le echamos para la gente para que sientan porque todavía porque todavía donde se presentan siguen diciendo los regionales de don Manuel de don Manuel el nombre de don Manuel no se olvida no nunca nunca de esos seis hermanos de esos seis hijos de su padre ¿cuántos siguieron la tradición la herencia de la música de su padre? todos sabemos tocar pero somos cuatro los que nos dedicamos nos dedicamos a la música regional ¿y los dos restantes qué es lo que hacen qué profesión adquirieron? son herreros y y un hermano de los más chicos trabaja en una clínica aquí en Guadalupe así es bien amigos hace rato les decía cuando veníamos si hay una familia que tiene una gran tradición en la música no solo en Guadalupe y Victoria parte del estado de Durango y por supuesto orgullosamente de Ignacio Ramírez son la familia Torres me da muchísimo gusto saludar a mi amigo a mi amigo Noé que nosotros somos amigos y ahorita somos amigos desde hace muchísimo tiempo y siempre se le ha reconocido a Don Manuel la historia de la música y por supuesto a sus hijos ¿van a trabajar hoy? no fuimos invitados a hoy hoy no nos tocó este año quién sabe qué pasaría pero aquí estamos a la orden para la gente que gusta estamos a la orden y horario 24 horas así es un saludo para la gente que nos está viendo en la Unión Americana Noé no saludo para todos los paisanos que Dios les ayude en su camino y aquí nos esperamos todas nos quedan días de feria y los que están aquí igualmente que se las vean pasando de lo mejor así es y si quiere música norteña véngase con los Torres que aquí están buen provecho buen provecho gracias continuamos caminando nos vemos César oiga amigos ya saben que si van a venir a Ramírez no dejen de venir a consumir los tacos de César los mejores tacos de toda la región y todo el estado ya nomás que es sabroso el que está de parrillero está medio feyón oye Marcos y la familia también la familia los mejores tacos los mejores tacos y que siempre está toda madre a toda madre ahí están los amigos que hijo como anda eso muy bien no tiene la carne ahí estamos nos vemos César hasta luego vamos vamos le digo ahorita todavía está solón todavía está solón todavía está solón ahorita hay poca vamos a darle seguimiento a los mensajes Marcos si me permites le damos seguimiento a los mensajes nos dice por ahí Paco de Sánchez saludos desde Texas para la familia Ábalos a Ana María Covarrubia dice amigo qué bonitos saludos Omar Torrero Galindo Omar Torrero es un amigo de Juárez saludos Omar fuerte abrazo Rosa Silva Martínez saludos desde California Giovanni Enrique Hernández saludos que le van a la América ahora juega la América en Juárez así es vamos a ganar debe ganar para Juárez o el América no América se me hace que por ahí vas a tener un conflicto con Mónica porque todavía le va a Juárez Natalí dice Natalí Sabala Morales saludos desde Virginia para mi gente bonita Ramírez así es Natalí Graciano Graciano saludos desde Huichita y Ana María Covarrubia dice amigo se le olvida invitar a la familia invitar a la familia no no como que no miren antes de que avancemos permítame tantito permítame tantito antes de avanzar aquí atrás de donde están los tacos de Concesar vivía un gran amigo a quien le tuve un gran aprecio y ya mi padre Dios se lo llevó se adelantó fue dos veces presidente de la junta de aquí don Víctor Gutiérrez Zamora sí 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 lo conocí bien bien Víctor Gutiérrez Zamora quien también fue en un momento fue subdirector de subdirector de de servicios públicos y fue regidor del ayuntamiento por la reacción del partido Acción Nacional aquí vivió don Víctor Gutiérrez muchísimas veces venimos aquí a convivir con él muchas veces porque éramos grandes amigos y bueno ya hoy su casa ya está sola mando un saludo a su familia a sus hijos a su hija a su hijo y a su esposa que están por allá en la Unión Americana de las grandes de las grandes gentes que tienen aquí en aquella esquina había un billar duró mucho tiempo un billar también un billar en aquella esquina muy bien ese billar por cierto y estamos viendo Marcos ya se está acomodando todo mira para el festejo del día de hoy nos dijiste de las bandas que iba a haber hoy grupos locales así es así el día de hoy usted que sabe de esto ya tiene la programación de quién va a intervenir en primer lugar de los grupos musicales no sé en qué lugares van a estar la verdad no sabría decirle se les da una hora para cada grupo pero el orden no lo tengo el orden lo que sí sé es que la banda el tamborazo de Santa Cruz estará a las 10 de la noche a las 10 de la noche de 10 a 11 de 10 a 11 estará el tamborazo de Santa Cruz y está también Banda Los Reyes está ADM Norteño y está otro grupo son de los grupitos que tengo entendido que van a estar y aquí va a ser así es que hoy va a estar en grande así es que aquí nos estamos divisando bien continuamos continuamos y por supuesto saludando al buen sonido láser ahí anda el temible la cuina ahí está nuestro buen amigo acomodando el audio para el día de hoy ¿por dónde metiste es Bárbaro? ¿por dónde entraste? qué bárbaro apenas libras bien está muy tranquilo hoy todavía ¿qué hacemos señor director? le damos para acá y le damos la vuelta para acá sale y vale vamos a ver por este laredo ¿a qué hora se empieza? ¿quién empieza? no sabes todavía la programación ok ocho y media ocho y media empiezan ya está por ahí está listo continuamos hasta aquí nada más buenas tardes señores preparándose la gente hoy para este festejo es uno de los grandes eventos que se tienen en feria lo que se le llama las expobandas locales y hoy hoy estarán aquí acá atrás está aquí el billar todo sí una hora cada uno sí señor una hora cada uno vamos a estar dándole aquí buenas tardes saludándole aquí a la gente que se encuentra ya aquí disfrutando de esta tarde tradicional tradicional tarde que se vienen aquí un rato a divertirse y un ratito más va a estar esto lleno porque muchísima gente se viene a dar la vuelta a un Oscar Morales así es tenemos saludos Miguel tenemos saludos Marco agárralo nos quedamos por ahí Rosa Silvia Martínez me gustan sus videos gracias Rosa Silvia José Cruz Ramírez Sosa saludos desde Michigan Salvador Soto saludos Durán Yando primo Miguel saludos primo Chava Paul Valdés el temible Paul Valdés nos está viendo por ahí saludos mis campeones ¿por qué no me invitaron a Ramírez? no te quedas muy lejos mi Paul es nomás que salgas a la calle y llegas rápido hace fácil fácilmente cruza ¿verdad? así es continuamos buenas tardes señores ¿cómo le llama? ¿cómo está usted? José ¿se llama José usted? usted es de aquí de Ramírez ¿qué tal se pasa de feria? muy bien ¿sí? ¿José qué? Salazar José Salazar ¿usted cómo se llama mi amigo? José Antonio Jaramillo ¿José? ¿José? ¿usted también se llama José amigo? no no ¿usted cómo se llama amigo? Julio Loera Julio Loera excelente excelente ¿qué tal se la pasan de feria? muy bien ¿en las ferias aquí? ¿sí han ingerido algo de la política? pues hay un día nomás hay calmadito porque falta un buen rato no había faltan varios días ¿sí ha venido gente? no, sí gracias a Dios que sí y hemos tenido gente muy bien muy bien bueno pues nos vemos al ratito señores permiso hasta luego ahí está la gente preparándose Luisito Nava que va para Santa Catalina de Siena vamos a la iglesia ahí concluimos ¿sí señor? vamos ahí ahí les habíamos dicho precisamente hola señores les habíamos dicho que es muy probable que no hubiera mucha gente porque ahorita es temprano y bueno las ocupaciones también que tenemos no nos permiten venir un poco más tarde más tarde que estén las bandas si andamos por aquí a lo mejor hacemos alguna transmisión ¿me da? hacemos alguna transmisión un rato cambiemos por aquí y claro que sí por lo pronto vamos avanzando por la placita en lo que viene siendo la placita principal de aquí de Ignacio Ramírez ¿qué tenemos Miguel? mira Marcos fíjate que ahorita que tú comentabas y nos comentaba Luis el escenario yo creo que sería bueno que Ramírez ya pensara en ya le queda chico para su feria así claro ya está muy pequeño aquí para su feria ya se ve que no caben y ojalá ojalá sigan creciendo y creciendo y ya tengan al rato un lugar más amplio donde instalar su feria así es así es don Oscar yo quiero comentar un poquito de aquí de esta comunidad de Ignacio Ramírez es origen de la familia de la olla bueno hay varias familias pero está don Joel de la olla el papá de Oscar de la olla el famoso así es así es todavía bueno es promotor del boxeo pero ya retirado del boxeo ya se retiró de los catorrazos pero todavía está dentro de la actividad oiga su papá es oriundo de esta tierra así es de Ignacio Ramírez luego también hay el recuerdo de que de aquí de Ignacio Ramírez es tierra de origen de un miembro del famoso y heroico escuadrón 201 no sé si Luigi vino cuando se le rindió aquel homenaje público ¿verdad? ¿sí? ¿dónde fue eso? no sé si no en la escuela ¿en dónde? ¿en la escuela? ¿en la escuela? ¿en la escuela? si mal si no recuerdo mal me parece que era Manuel Oez no murió 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 en la Ciudad de México Manuel Moreno arriba en la crema y yo creo que estaría bueno que aquí los ciudadanos pues le hicieran un homenaje poniéndole el nombre a una calle si es que no la da ahí ¿verdad? así es si es que no lo hubiera lo que pasa don Oscar es que ahorita los jóvenes nos van a decir quién fue el escuadrón 201 nos van a preguntar nos van a preguntar bueno si sabemos un poquito bueno porque conocen el escuadrón 201 los jóvenes conocen el escuadrón 201 pero en la botella los que se ponen en la esquina ándale ándale bien vamos a acercarnos a lo que viene siendo su templo pásenle por favor gracias gracias su capillita dedicada al sagrado corazón el templo del sagrado corazón el sagrado corazón se planteja en junio un viernes el primero o segundo viernes de junio así es y como lo hemos hecho en otras ocasiones amigos cuando estamos en un templo pues tratamos de guardar un poquito de silencio para ser respetuosos de lo que esté sucediendo al interior y por supuesto del espacio el espacio ser un poco respetuoso bonito bonito su capillita su tempecito que tienen aquí precisamente en el templo del sagrado corazón aquí en ignacio ramírez por supuesto para la gente que está fuera de su tierra pero que se acuerda de estos lugares bueno pues aquí se los llevamos con muchísimo gusto y más tarde con mucho gusto les llevaremos también algo de lo que viene siendo la fiesta más tarde vamos a ver si podemos transmitirles algo de lo que se junta en la noche con la gente que esté por ahí en este como se llama reunidos en la fiesta vamos a tener algo ahí muy bien bueno pues yo creo que aquí desde el interior desde el interior aquí de de la capilla sagrado corazón de jesús en la comunidad de ignacio ramírez aquí apreciando su torre nos despedimos compañeros nos despedimos marcos no sin antes invitarlos si hay oportunidad posiblemente vamos a catalina a llevar a luisito que haya por allá el evento de la coronación de la reina de catalina marcos a lo mejor les pasamos algo también de por ahí y de regreso pues algo cuando ya tengamos más gente aquí en ramírez así es no nos comprometemos a transmitirles algo en vivo de catalina porque no hay mucha señal de internet pero vamos a tratar de grabar algo y se los traemos con muchísimo gusto para ustedes pero también tenemos un compromiso de luego regresar a hacer un programa porque si alguien es oriundo de ahí es don Oscar Morales si alguien conoce la historia de Catalina es don Oscar Morales entonces por ahí ese programa también se los debemos así es y no se les olvide que hace ratito les decíamos en una transmisión que hicimos en vivo vamos a echarle la mano por ahí a una persona que está ocupando del apoyo el próximo jueves estaremos entregando algunas hamburguesas pero si alguien quiere apoyar busquen busquen en la página de Durangueando por ahí les dijimos cómo le vamos a hacer el próximo jueves vamos a regalarles unas hamburguesas a los niños para festejar su día y pero sobre todo apoyar a una persona que ocupa así es vamos a estar apoyando a Mariela Antuna Barajas con esa hamburguesada que va a ser el día 6 de mayo Marcos así es tenemos al momento 50 hamburguesas que Durangueando va a regalar gracias a nuestros patrocinadores vamos a regalar 50 hamburguesas y si en el transcurso de aquí al jueves las que se junten lo avisamos inmediatamente el mismo jueves se van a entregar las hamburguesas las hamburguesas se van a entregar el sábado el jueves nomás les vamos a entregar un boletito para que vayan por ellos así es jueves a las 7 de la tarde en el kiosco por lo pronto tenemos 50 primero 50 niños que lleguen les vamos a dar un valecito para una hamburguesa pero si hay alguien más que quiera colaborar echarle la mano a esta persona que está ocupando de una intervención quirúrgica y no tiene el dinero suficiente vamos a ayudarle y de paso le regalamos una hamburguesa a un niño que tenga ganas de una hamburguesa ¿les parece? me parece bien bien amigos vámonos más tarde regresamos con otra transmisión desde aquí desde Ramírez o vamos a hacer una transmisión por ahí desde Santa Catalina si se puede vengase vamos a invitar a Mónica para despedirnos el en vivo que tenemos ahorita Mónica siempre anda corriendo siempre anda corriendo es la que nos ayuda ya a tradicionar en el audio así es bien amigos nos despedimos de este programa que se llama Durandeando con sabor a mi tierra nos vemos